¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Life is Strange, más bien a un nuevo vídeo, estamos en el capítulo 4, volvemos a nuestra realidad y estamos intentando buscar pistas para solucionar todas las tramas que hay por Arcadia Bay, la ciudad que provoca eclipses ya sola. A los mandos de Max tenemos a Virgibu. ¡Muy buenas! Y se supone que por aquí, ahora que se ha llevado el coche, podremos ver cosas nuevas en el garaje. Ya, pues por aquí no hay nada. Porque ese lado lo hemos podido ver siempre, la gracia tiene que estar en el loco no podíamos ver. Esa taquilla, esas taquillas. Usar. Ya estamos con las contraseñitas. 7171. ¿Por qué 7171? ¿Por qué sabes qué es esa? Porque en el capítulo, en el último capítulo, ese mismo cando tenía ese mismo número puesto. No me acuerdo. 6171. ¿Grandes? ¿Yo tengo 바꿀les? No me acuerdo, eso es alguien que se por favor. 7173. ¿Lo siento? Queda esaook de fondo que ordenan muchas horas. ¿Cuando que pensaba asi? Que sistema mismo que nos pareja así con gracias a los vocales empresarios. Si, si, ¿Locas enfermas está mal, ese LSAT 5, creo si está mal, ya me ha slowing USAR,acición a 갑itares y terminado. Ya que esto no? Seguí esté con... simple. Sí, es que ya esta, ¿Era bien esto ejecuta por lawera durante mi stoppieza? Si, es verdad que tengo tiempo que estaré en los fürs en el lugar, ¿ yönlines? Pero, si konis llegности o un futuro, ya ¿Ya no lo puedes volver a ver? No, eso es el diario. Que hay 56 páginas de diario. Como para ponernos a leer todo. El otro día, ¿dónde estaban los...? Sí, ahí, ahí, donde las fotos. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Sí, ahí tienes que elegir el sitio que es, yo creo. Entonces tienes que elegir la casa de esta muchacha. Que es la segunda foto. ¿Esta? Sí, yo creo que sí. Y ahora tienes que ponerte a pasar para adelante como si no hubiera un mañana. Porque claro, tendremos pocas cosas aquí. Mira, aquí tenías las de la partida anterior. Entonces no sé si estaría por aquí apuntado el 7171. Sigue, sigue, sigue. Ve, mira. Este era. Mira, aquí está. No, esto es lo que vimos en su ordenador. Joder, qué gilipollas. Yo sí me he pasado eso, coño. Aquí. Dale a... No, dale a la siguiente. No, dale a la anterior. A ver, dale ahí a leer. Leer es la X. Sí. No, pues vale. Pasa a la siguiente. Pero ¿dónde están ahora las coordenadas de GPS? Dale. No, pero que dale a... No tiene leer eso. Vale. No tiene leer. Vale. Pues sigue, la siguiente. Aquí. Esto sí. Es que estoy mirando. La latitud son 45. Esa altura es muy parecida a la que tenemos en España. Y la longitud son menos 123. Pero lo curioso es que te pongan estos datos porque podría ser... Eso se puede usar en un GPS. O sea, los podemos meter directamente en el Google Maps. Y ver exactamente dónde se supone que ponen ellos Arcadia Bay. O si existe la ciudad de verdad. O sea, la curiosidad que tenía. Ahora, puedes seguir. Fotos nuestras. De nosotros. Y ya está. No hay más. No hay más. Vale. Y es que ha hecho foto pegando a... En ese momento, sí. Estaba por ahí él haciendo fotos. En plan... Sí. Pues a ver a Chloe. Bueno, sigue mirando esa pared hasta el final. A ver si hay algo que va a ser que no. El ciervo. Algo. No. Pues ahora, vámonos. No, 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 no. Es increíble lo que hay algo que hay algo que hay que ver. Yo, Chloe! ¿Estás listo? Que necesito volver a la puerta de mi. ¿Estamos feliz? Muy feliz. Lo que hice lo que hice. Lo me empiezo a la página de la página de la Paz. La Kate, Nathan y Rachel. Y también hay algunas coordenadas de ubicación. David es como un ejército de un hombre. Ahora, nos volvamos aquí, antes de que nos salamos. Ahora vamos a encontrar lo que Nathan está escondiendo en su habitación Tenemos que ser muy cuidadosos Max, ahora es hora de que Nathan Prescott se siente de nosotros Yo no sé para qué cojones ponen cuerdecitas de no entre sí Están todos dentro ¿Del césped? Sí En plan cuerdecitas, en plan no piséis el césped Y están todos dentro, hasta los bancos están dentro de las cuerdecitas de no piséis el césped Hay que ver si vemos a Lisa esta para ayudarla Ya podemos intentar que la jodan siempre No, joder Se supone que la tiene que conocer de colegio, él es nuevo ¿Por qué no es alguien tan cool como tú ir a Blackwell? Estaba demasiado cool para la escuela Es una larga historia En los reales files aquí Puedo imaginar Max, ¿estás seguro de que estás bien? Es raro estar suspensado y solo caminando por la campaña Bueno, eres un adulto ahora Bueno, esto no es una prisión, ¿es lo? No hasta que nos llegamos a la jodera No hasta que nos llegamos a la jodera En esa nota, Blackwell duty calls Recuerda, voy a anunciar el ganador de los campeones de los héroes de la noche En la fiesta, así que espero que estarás ahí para celebrar Incluso que estoy desculpando que no hiciste una foto No entiendo tus razones No puedes obligar a un artista a trabajar I feel like a total loser No puedo seguir con los niños Tengo un poco de orgullo Te veo Sí, sí ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Rose! ¡Estás sin control! No todavía Espera hasta que el Rager de la noche ¡Suscríbete! Me da mal el rollo Bueno, pues... ¿Y entonces yo qué tengo que hacer? Hablar con gente Lo de siempre Mira a ver qué cosas tiene botón Básicamente Ese no tiene botón Este tampoco No te podrías poner ahí en medio A ver si te pegan un pelotazo ¿Tú crees? Sería gracioso No No te ponte ahí en medio Te arranca la cabeza No te dejaré de echar una foto al tótem, ¿no? No No Mirar Y si coges un pelotazo No, no, no A ver, está la del drone ¿Qué le pregunto? Todo Uy, está celosa Ahora no me pregunto Ahora no me deja preguntar por lo otro Está celoso Pues lo he hecho para atrás Hablo con el hombrecillo este Me da lo mismo No creo que esté No hay nada útil No hay preguntas y respuestas Samuel siempre está aquí para hablar ¿Tú crees que Nathan Prescott está alrededor? Yo intento no Wow, realmente no te gusta a Nathan ¿Cómo? Samuel le gusta a todos Hasta que le den razón no No, no te gusta a ti Él lo hizo Bueno, ok, suficiente de lo que ha dicho Sabes mucho de los secretos Blackwell Así que pensé que podías ayudarme Max, soy un custodio, no un psiquico No puedo solo ayudar por lo que quieres que seas cuidado ¿Qué pasa? Si no toca nada Esto se le va a la pinza No me molas apoyar o algo Joder ¿Qué hago? Lo que quieras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque... You both... See with cameras I think you have better vision than both of us No, Max I just look at everything from... A different angle Blackwell is so sad and quiet since Kate... You... Um... He... He... He isn't here anymore Yes You can tell that the campus is different now And you reached out to her when everybody turned away ¿Qué? Kate accusada, ya diría Lo de este no, no creo que lleva a ninguna No, no, este nos dijo lo del... ¿Sabes que Kate was being bullied? Most... Everyone makes fun of me Pero Samuel les warnó sobre Kate Me odio bullies, Max Me creer en ti Kate solo necesitaba algunos espíritus más ayudantes como su amigo Max Espero que los encuentre ahora Definitivamente tengo preguntas sobre lo que está pasando con los animales en Arcadia Bay Oh, muchas lo hacen Estas malas criaturas no tienen una opción en lo que sucede con ellos Joder, es que macho Ardillas A ver, quieras Oh, estoy feliz de ver que tus escuelas aún están saludables y felices en el campo Me también Si algo suceda a ellos Oh No por lo tanto que estés aquí para cuidarlos, Samuel La única cosa que calma a ellos es la comida Mucho de comida Lo que me recuerda Que tengo que comerlos ahora Hmm Lo mismo esto lleva una foto Ahora Lo mismo Comenzamos A ver Si Qué bonitas. ¿Hablo con esta señora? Bueno, yo creo que puedes hablar más con él. Sorry to bother you again, Samuel. No hay bother here, Max. Este señor me pone un poco nervioso. Oye, pero todavía quedan opciones. Todavía faltan cosas de animales. ¿Qué? Todo. Es poco raro que están hablando de esto con la otra vez. Ya. Claro, si no estás en foco no existe. ¿Al inicio de qué? No, como lo sabes, más bien. ¿Cómo sabes eso? Estoy realmente curiosa. Solo tienes que abrir tus ojos. Entonces... puedes ver lo que viene. Por eso puedo sentir que algo más grande viene a Arcadia Bay. Y Max... No me gusta de todo. Me sigo pensando que Rachel Amber tiene algunas respuestas. Si podemos encontrarla. Si Rachel quiere encontrarla. Sí. Es el secreto real. ¿Dónde está? Si alguien lo sabe, será tú. Mis sueños me dicen eso. Pero... Max... Lo que puedo decirte es que quedes en tu camino y encontrarás lo que estás buscando. Rachel Amber también está esperando. Joder. Qué mal rollo. ¿Te da mal rollo uno que adivina mínimamente el futuro en sueños cuando tú relovinas el tiempo cinco años? Sí. Porque me da mal rollo porque no sé lo que está pasando. ¿Puedes pasar esta parte? Pasa. Y ahora... Lo que quieras. ¿Cómo puede alguien explicar a todos esos pocos héroes de barrio? Mi padre era un pescador y me llevó a salir para escuchar los héroes cantar. Este también habla balleno. Sí. Espera, que lo voy a leer. ¿Tú qué opción quieres? Pues no sé. Desastre ecológico. Lo leo en balleno. Venga. ¿Desastre ecológico? ¿Es algún tipo de desastre ecodisastre? O... Creo que es más que eso. Alguien está causando todo esto de suceder. ¿Pero lo crees, Samuel? Tú y Arcadia Bay están conectados con el tiempo y el sol. Así que, la próxima vez que tengo una pregunta, estoy a ti. Mejor de lo que quieren hablar. Qué opción es el que cariño sea. Si, está en vuelto a la semana, cuando hablan de la semana, a ver, en el lugar de la semana, no aparece en Tiongla. Sí, estoy difuso. No sé que hay un sueño en Tiongla. No aparece nada. Seguiremos si las souls de la chica se mueven. No podemos demostrarlo. Es tan ominoso. Pero si esta es feo, entonces no importa. Lo siento, mejor voy ahora. Ahora, ¿quién puedo preguntar? Hola, Max. Hola, señora Grant. Max, siempre aparece cuando estoy hablando de ti. Y lo juro, no es sobre esa petición que no firmaste. ¿Qué? Lo que quieras. Estuve buscando a Nathan Prescott y pensé que podría estar en tu clase. Estoy sorprendida, Max. No pensé que tú y Nathan estén exactamente amigos. Ni loca. Puedes decir directamente ni loca. No de forma. Solo tengo que... ...le preguntarle una pregunta. Veo a él irse a la campus a ver más nervioso que lo usual. Pero, para ser honesto, Max, Nathan no ha estado demasiado bien hace tiempo. Sí, no. Lo he visto antes, pero... ...es un poco cruel con el otro. ¿Tienes que hablar con un counselor? ¿Qué le digo? ¿Puede pues necesita ayuda? No, pues igual. Pues no, gracias que nada. No, gracias, señora Grant. Tengo a mi mejor amigo y a mis padres. Eso es un poco creepy, ¿eh? Esto es un poco hippie de ahí Los Prescott Bueno, sí, lo que era Ok, sí Estas entrevistas son más largas que un día simpático Bueno, sí No es místico, es erosión ¿Qué es lo que te gusta más? 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 Ah, que está aquí Que no le veía Te harán enfadado Hola, Daniel ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te gusta más? No, no, vete a mirar ya lo de Chloe ¿Y con él no puedo hablar? No 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 O sea que podemos ir ahora a la habitación de Nathan Pero yo pensaba que esto de aquí eran solo de chicas o están en pisos distintos o algo Estaban en pisos diferentes, me da a mí Es todo malo, no tienen dormios colegios aquí Sí, porque quiero a Nathan Prescott en la habitación de la habitación Buen punto Espera aquí Dime el señal si Nathan o alguien aparezca No te voy a dejar, Batmax Ahora tengo que encontrar la habitación de Nathan Pues darte vida, que me parece a mí que... Yo creo que no hay que darse vida, vamos a mirar todo bien Ya detrás te has dejado la pizarra a la derecha Ya detrás te has dejado la pizarra a la derecha Que no me la ha dejado, es que ahí pone... Evan Claro Es por eso Es por eso que no se les dieron Esa es la habitación de Evan Bueno Tienen una reunión más Son casual gamers Se os acaba el tiempo unidos A Gamers Guys Cada semana jugamos y analizamos un nuevo juego De Call of Duty a World of Warcraft De estrategia a Shooters Que empiece la partida viernes Centro multimedia Wexler a las 9 Para más información J.Romero Que es una referencia a John Romero El creador de Doom Arroba blackwellacademy.ed Me han puesto Edu Otra vez más Han ahorrado una letra Han cambiado una letra en la... En el dominio para que no... ¿Quién te haría cartas? Anda Recompensa El 16 de septiembre Me robaron la mochila Con todos mis libros Y mi nueva tablet En la cafetería No me importaría los libros Pero mi tablet tiene una carpeta enorme De fotos de mis gatos Que en paz descansen Así que pagaré una recompensa En efectivo Sin hacer preguntas Por favor Esos gatos eran mis mejores amigos Ay pobre Es que mi vida tiene una carita triste Pintada Entra a las duchas de chicos No, no le gustan No Mira a ver esa pizada Incluso después de Kate Nadie aquí ha aprendido nada sobre la violencia ¡Ugh! ¡Los héroes! Al menos nadie se rompió con el portrait Kate Si es que es el otro muchacho Y nosotros Yora Hipstead Yora Y nosotros ahí Pero la puerta te decía algo No sé si puedes entrar a esa habitación Ajá Ah no, no Era que desde la puerta he visto el otro dibujo Exacto Zac o Logan Who knows Bro's got a bro Vale Hmm Sí, no permitas que te intimiden. Si eres víctima del acoso, no estás solo. Ven y únete a un grupo de apoyo de discusión mensual. Y esto es ese sobre... bla bla bla. Pobrecillos. Escribir. ¿Qué has puesto? Dale a leer. Yo voy a ir tan cooperante a Leeron porque tú eres linda. Lo que pasa es que eso traducido hubiera tenido todavía más gracia. No entiendo. O sea, a ver si me explico. Que él quiere, le ha dicho, no, es que quiere hablar del planeta de los simios. En español eso hubiera tenido mucho más sentido porque dice, bueno, estás hecho de dos elementos de la tabla periódica. El cobre y el telurium o algo así. Porque eres cute. Eres mono. Con lo cual en español hubiera tenido más sentido si hubieran puesto ahí mono. Ya. Con lo de los... Alerta, esto es el trabajo de Nathan. Él es tan feliz que soy pacifista. Qué cabrones, ¿no lo puedo quitar? No hay nada aquí. Parece que uno de los jugadores me importó sobre Cain. Se oye gente en las habitaciones. Sí. Esto solo puede ser habitación Nathan. Bien. ¿Entrar? Sí. Mierda. A lo grande. Aquí no se andaña con tonterías. No. Ahora podrías rebobinar para evitar la rotura de la cerradura. ¿Lo hago? No sé. Tienes diapositivas ahí puestas. Qué cabrón. Vale, pues... Bueno, vamos a leer el mensajillo de Joyce. Max, ahora que David no está aquí en edito, que Chloe se centre y se deje de tonterías. Aunque lo veo difícil, si os metéis en líos ilegales, como entrar en Blackwell por la noche. Si hubiéramos borrado ese mensaje. Sé que fue lo que pasó, así que no te molestes en defenderte o dar explicaciones. Esperaba que le hicieras volver a buen camino, pero parece que se vuelve a torcer. Podría ser una buena influencia para ella, a menos que las dos queráis jugar a ser malas. Pero ahora no puede seguir culpando a David. Lo siento, Joyce, hasta yo me meto en líos, pero estoy intentando ser una buena influencia para Chloe. Lo sé, Max, se me olvida que aún sois adultas adolescentes. Adultas adolescentes. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Hemos conseguido ya entrar en la habitación de Nathan. Y seguro que es muy interesante ver que tiene este hijo de la gran puta en su puta habitación de mierda, cabrón. No te molestes. Por culo, no te molestes. Yo soy un macho dando por culo. Dios, le arranca a la cabeza. Yo con darle una hostia me conformaba. Pues todo esto de averiguar qué es lo que hay por toda esta habitación será para el próximo capítulo de Life is Strange. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Adiós. A mí me he petado con una de estas y le reviento la boca. Si te acercaste y deja botón de reventar. ¿Qué pasa? ¿La va a coger al aire al vuelo en un saltito o qué? ¡Hoy va! 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 ¡Hoy va!